En el vídeo anterior instalamos el suelo. Ahora toca poner el rodapié. Escogimos este porque era el más barato, sinceramente. Vamos a cortar y tomar las medidas necesarias. Haremos una edición mix de cortes, atentos. Ponemos unos puntos de adhesivo y lo pegamos. Repetimos el proceso lama a lama. Una vez está todo instalado, procedemos a sellarlo por la parte superior. Retiramos el exceso con este truco maravilla y... Creo que ha quedado súper, súper bonito, de verdad.